Un tamito, malena Se cruzó, quedó Beto cruzando, señor Aguá No importa No importa Este tema, para vos, Nati Gracias Marena canta el tango como ninguna Y en cada verso ponen su corazón Ayullo del suburbido Su voz perfuma Marena tiene pena Me abandonó Al desayar la infancia Su voz de alondra como este toro oscuro Recalló en forma o acaso aquel romance Que solo logra Y no se pone triste Por el alcohol Marena canta el tango Con voz de sombra Marena tiene pena Te abandonó Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor De tus tantos De tus tantos Marena Te siento Más buena Más buena Que yo Sus ojos son la flor de una pena Sus ojos son oscuros Como el olvido Sus labios apretados Por el rencor Sus manos son palomas Que sienten frío Que sienten frío Sus venas tienen sangre De bandoneón Sus tambos son criaturas Abandonadas Que cruzan por el barro El callejón Cuando todas las puertas Estén cerradas Ladran los fantasmas Otra canción Malena Malena canta el tambor Con voz quebrada Malena tiene pena De bandoneón Bienvenida Pedro Guadalupe Pérez Guitarra sharka Beto de laura Aplausos 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 Aplausos